En Saturno, fuera de órbita, planeo el futuro Estamos fuera de órbita, de esa atmósfera sucia La espontaneidad es lo que hace real este brillo Que me desquicia, esta astucia que se asfixiente Es un miedo y morbo, esto es magia Niga, sordo, por favor retiro el snowboard No cuestiones ni lo niegues, si lo sientes No sé por qué mientes, es la bola chompa Porque lo necesitaban, traía liendres Sé que no soy el mejor, el mejor Pero no me rindo, me actualizo A cada instante saco golpes de la nube De un maestro de los beats, otra mente indescriptible Cada quien a su manera aporta mi cultura Te amo desde que tengo memoria Y no me arrepiento de nada Fuera del órbita estoy celebrando la gloria Aunque no vive en Serbia o Arabia Las balas vuelan por mi colonia con o sin rumbo En las lunas de Saturno Fuera de órbita, planeo el futuro En la nave, tranqui sobre los anillos de Saturno Siendo inmenso en el espacio, los escracho, planeo el futuro Break sin the time, la nave dice Saturno En Saturno, fumando un cigarro perdido Entre el humo flotando en el espacio despacio No me preocupo en Saturno, fumando verde Camuflaje en lo oscuro Pisa a fondo, no que a muerte Vente, te llevo otros mundos En Saturno, smoking weed, lost weed, my dear Lo team in the space, lonely eye, do not worry En Saturno, smoking the night, camouflage in the world Going fast, not to death, if they use the other world On Saturno, moons out of orbit, out of when I think On the ship, tranqui, fly, fly, fly in the rings In the space, this titan, scratch and fly for moons Con cortes en el tiempo, te chipsa y Saturno En las lunas de Saturno, fuera de órbita, planeo el futuro En la nave, tranqui sobre los anillos de Saturno Siendo inmenso en el espacio, los escracho, planeo el futuro We break sin the time, la nave pone Saturno Fumando un cigarro perdido entre el humo Flotando en el espacio despacio, no me preocupo en Saturno Fumando verde, camuflaje en lo oscuro Fumando a fondo, Nokia muerte, ven, te llevo otro mundo sin Saturno Smoking with love, with my girl Floating in the space, lonely eye, do not worry Saturno, smoking in the night, camuflaje in the world Going fast, not to death, if they use the other world En las lunas de Saturno, fuera de órbita, planeo el futuro En la nave, tranqui sobre los anillos de Saturno Siendo inmenso en el espacio, los escracho, planeo el futuro We break sin the time, la nave dice Saturno En Saturno, fumando un cigarro perdido entre el humo Flotando en el espacio despacio, no me preocupo en Saturno Fumando verde, camuflaje en lo oscuro Fiz a fondo, Nokia muerte, ven, te llevo otros mundos En Saturno, fuera de órbita, planeo el futuro Thank you very much Thank you very much